Hola, mi nombre es Wilson Alexander Juárez Hernández, tengo 24 años, soy del caserío El Tablón de Osocala. En mis tiempos libres siempre me ha gustado dibujar. Me ha llamado la atención eso del realismo, pues al principio no me salían muy bien, pero de tanto que descarté al final me comenzaron a salir bien. Por la situación económica acá, a los 16 años dejé de ir a la escuela para irme a trabajar y darle a mi padre. Y pues la idea es seguir estudiando, pero a mí se me hace complicado por la situación económica, ¿verdad? La idea del video es, si alguien quisiera ayudarme, pues mi deseo es estudiar. Cuando he ido a trabajar en construcciones grandes, siempre me ha llamado la atención a la arquitectura. Y pues me gustaría estudiar eso, si Dios permite. En Invasión Ayuda, señoras y señores, hemos estado esperando a este invitado muy especial. Bienvenido, Wilson Juárez, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Quiero que todo el mundo sepa y que conozcan tu casa, porque sos un gran artista. Contanos, ¿desde cuándo comenzaste con esta onda del dibujo? Pues yo comencé a dibujar desde que iba a primer grado. Siempre estaba haciendo carritos, los muchachos de la escuela a mí me llevaban los carteles que se los hicieran. Pero hace unos ocho meses, pues comencé a hacer trabajo así más realista, ¿verdad? Después del trabajo, andaba trabajando, andaba en mi libreta y en los ratitos que me quedaban, me ponía a dibujar. Ok, chivo, mira, la verdad es que es un gran arte. ¿Cómo aprendiste esto del manejo de la luz y la sombra y todo eso? Siempre he estado practicando, practicando, descarté muchísimos dibujos que no me quedaban bien. Entonces, yo solo he aprendido, ni sé cómo es que le he hecho para aprender. Es que tenés un don innato, maestro, por eso. Como todos los artistas necesitan apoyo, ¿verdad? Para poder desarrollarte. Aparte de dibujar, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿de qué come Wilson? ¿A qué se dedica? Pues yo he trabajado en la finca, hace todo de la cocesión del café, en las milpas. En construcción he trabajado bastante, descargando rastras también he andado, ¿sí? O sea, que lo que sea. Quiero que le hagas una atenta invitación a toda la gente que nos está viendo a través de su pantalla web y que sepan, básicamente, ¿qué es lo que tú necesitas ahorita? Bueno, pues lo que yo necesito es apoyo porque, bueno, yo estoy dibujando con lápiz y con lapicero, pero imagínate si tuviera colores o pintura para poder hacer las cosas, me quedarían mucho mejor. Quisiera preguntarte, Wilson, ¿cuál es tu sueño? Pues, seguir estudiando. Siempre cuando he trabajado en las construcciones me ha gustado la arquitectura, bastante. Arquitectura, ese es el sueño, Wilson, convertirse en un gran arquitecto. Sí, eso. ¿Por qué te gusta la arquitectura, Wilson? Pues me llama la atención bastante eso y en las construcciones siempre me han dado trabajitos así, de andar poniendo puntos. Es fácil y yo cuando hago alguna cosita en la casa también primero la dibujo y de ahí la hago. Eso. Y a toda la buena banda, a todos los salvadoreños de buen corazón que quieran ayudar a un hermano, obviamente que se desarrolle en lo que le gusta. No todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces les pido, porfa, que se pongan en contacto con Invasión 51. Indiferentemente de lo que sea, con lo que querrás ayudarlos, sumarte nuestra causa y ayudemos a Wilson. Wilson, ¿algunas palabras para toda la bandita? Pues, primero que nada agradeciendo a la gente que me ha apoyado, ¿verdad? Entonces me han hecho llegar algunas cositas y pues les agradezco mucho. Eso, buenísimo, señoras y señores. Yo soy el palo, para lo que quiera, para lo que necesite y esto es Invasión Ayuda. En Facebook, danos like como Invasión 51. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51.